Maite Galdeano se ha tomado la justicia por su mano. A la ex concursante de Gran Hermano no parecen haberle sentado en absoluto bien las declaraciones que su hija, Sofía Suezkun, hacía el pasado viernes en The Viernes. Por esta razón, ha querido ser ella quien se siente en el plató del mismo programa de Telecinco para explicar su versión al público y así evitar que su imagen quede deteriorada. Tal y como ha confirmado el equipo de The Viernes, Maite Galdeano será la invitada estrella del próximo viernes, 30 de agosto. Si algo ha dejado claro la que se hace llamar la elegida de Dios, es que está dispuesta a hablar largo y tendido sobre los motivos por los que permanece distanciada de su hija y del novio de esta, también físicamente. Y es que, cuando la pareja decidió echarla de casa, a la de Pamplona no le quedó más remedio que mudarse al apartamento que posee en Murcia, donde ha llevado a cabo una serie de movimientos que han avivado aún más si cabe la guerra familiar. Por el momento, se desconocen detalles sobre las declaraciones que ofrecerá Maite, ah, The Viernes. Aún así, Pepe del Real se ha puesto en contacto con ella para saber un poco más sobre los puntos que quiere tratar ante las cámaras, estoy, hundida, abandonada como un perro que se quieren deshacer de él. Les voy a desmontar sin atacar a mi hija, pero dejando claro quién es la rata que tiene al lado. Menudo castigo estoy recibiendo por parte de mis hijos, es injusto, le ha contado al periodista para Odomo saber. El anuncio de la entrevista de Galdeano ha tenido lugar tan solo unas horas después de que Marta López desmontara el supuesto, montaje, que tendrían entre manos tanto Sofía Suezkun, como su novio y su madre. Según la comunicadora, esta batalla familiar se trata de una argucia para recorrer distintos platós de televisión y lucrarse con sus visitas. Algo que Maite ha negado en rotundo, a mi hija no le hace falta el dinero. Si es montaje es por parte del otro, que solo recibe el dinero del alquiler de un piso y de lo que hace en televisión. Ese sí que es un tieso, ha asegurado. Sea como fuere, esta entrevista promete tensar aún más la cuerda que separa a madre e hija. Aunque en los últimos días Maite parecía haber tomado una postura más conciliadora con el objetivo de acercarse a Sofía, con su próxima aparición pública podría conseguir más bien todo lo contrario. Sin embargo, habrá que esperar hasta el viernes para saber cuál es el mensaje que Galdeano quiere hacer llegar a Suezkun, y si esta última está dispuesta a recibirlo, o si prefiere dar continuidad a su vida actual de la mano de Kiko Jiménez. Si algo tiene claro Sofía, es que a partir de ahora va a dar prioridad a su salud mental por encima de todo. Así se lo revelaba ella misma a sus seguidores tras haber echado de su casa a su madre. Desde ese momento, no ha dejado de hacer planes de lo más románticos con Kiko. Incluso, se ha desplazado a Jaén para llevar a cabo una toma de contacto con los padres de su chico, algo que para ella era impensable mientras convivía con su progenitora. Mientras tanto, Galdeano no ha dejado de llamar la atención dentro del universo 2.0, y fuera de él. A una reportera de, Socialite le confesó que, no se cree las palabras de su hija. Cree que su hija está condicionada por Kiko. También considera que la denuncia que Jiménez aseguró haberle puesto es toda una farsa, pues todavía, no le ha llegado nada. Unas amenazas que enfurecían aún más si cabe a la de Pamplona, que llevaba a cabo un, ritual mágico, para poner fin a las desavenencias con su hija con un, método de protección, basado en, congelar a una persona. Este movimiento hizo que muchos de sus seguidores se preocuparan considerablemente, y llegaran a creer que el objetivo de Maite no es otro que provocar la ruptura entre Sofía y Kiko. De hecho, algunos usuarios de Instagram y de X, antiguo Twitter, llegaron a pedir ayuda para la colaboradora, pues tienen sospechas de que, va a acabar mal. Entretanto, Galdeano no deja de escuchar vídeos de autoayuda en los que se hace hincapié en distintos ejercicios mentales para mostrarse resiliente ante cualquier adversidad. En este ejercicio mental hay que reconocer que el día traerá obstáculos, como la ingratitud, la insolencia y el egoísmo ajeno. Lejos de ser un pensamiento pesimista, esta práctica nos dota de la resiliencia necesaria para enfrentar adversidades con serenidad. Sin ese momento de contemplación corremos el riesgo de sentirnos a la deriva en un mar de compromisos, se escucha en uno de ellos. Lo conseguirá.